La industria ahí, vale, tino DJ Neb, en sesión No te me duermas, si te envuelves te tumban El voltaje, es lo que hay marunga Si tú quieres mambo, venga mi ritmo Rumba caliente acabando, si tú quieres mambo Agárrate una mami pa' que sigas guayeteando y rapando digo Si tú quieres mambo, evitense problemas, solo sigues pichireando Si tú quieres mambo, búzate la vida como yo vacilando Tú dale mando que las nenas están de pringa Y te cuidas casi te duermen y te chingan El que no tiene dinga, tiene mandinga Y el que mucho es erica se le puede ir la chiringa Ando revuelto como el cabro de minga Volviendo a cartín con agua y piringa Bellándole villa, tomando marimba Gozándome la vida y tocando la timba Salas de cuerpo lindo y de cara linda La que de lo que me cuelga, se me arreguita Loco, metenle esa nuca pa' que nadie se rinda Y como dicen por ahí, van a ser las que me gitan ding-dang Si tú quieres mambo, aquí tienes mambo Tú coges mambo, pa' la mami en Miami Y en mis socios en Orlando Latinos que no se duerman en el trambo Sabo el control y rumba Mueve marunga con mi sandunga Pa' que meneen los que tiene la culona y la chumba Porque cuando volteo zumba como quiera se ve Rumba Con sandunga Te llevo ripa Méteme y duerma Si te envuelves te tumban Yo Es lo que hay baruga Si tú quieres mambo Ponga mi ritmo Rumba caliente acabando Si tú quieres mambo Agarrate una mami pa' que siga guayateando y raspando digo Si tú quieres mambo Evítense el problema, solo sigue pichireando Si tú quieres mambo Otra de la vida como yo vacilando Tú dale mambo que las nenas están de pinga Y te espidas casi te duermen de chinga No es que no tiene dinga Tiene mandinga Y es que hay mucho ajedringa Se le pude y la chiringa Tengo revoltoso como el cabro de minga Bebiendo vaca el tí Con agua en piringa Veyándole billa Tomando marimba Gozándome la vida Y tocando la timba Y tú quieres mambo Aquí tienes mambo Tú coges mambo El otro bando Está capoteando Es el envidia Y dejen de estar tirando Lleno de alegría Positiva mi energía Como el diri diría Me siento ardía en la mía Ya tengo la masa encendida La que se mete en mi vida Tan, tan chulería Ya tú sabes Si tú quieres mambo Ponga mi ritmo Rumba caliente acá abajo Si tú quieres mambo Agárrate una mamba Pa' que siga guayeteando Y no es cuando digo Si tú quieres mambo Evítense el problema Solo sigue pichireando Si tú quieres mambo Pusate la vida como yo vacilando Yo Rumba 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 Oye borita No tengo el buen mar Ni que vuelve Te tumba Yo El mensaje Que los días no anunca